Bueno, hablemos un poquitito de los mercados. Vamos a hablar con un experto y vamos a tratar de verlo internacional en función de la crisis de Medio Oriente, de una futura escalada, ya se verá, y de cómo le pega a la Argentina. Está Claudio Suchoviki con nosotros. Claudio, un gran abrazo. Buen día, ¿cómo te va? Gracias a saludarte, Hugo. Bueno, ayer se dio lo que todos pensábamos, que iban a aparecer en Wall Street, sobre todo posiciones defensivas, vía oro, la suba del petróleo. Esto por ahí apuntará a que si en el futuro hay inflación en los Estados Unidos, las tasas de interés en ese país no bajen y si suban. Y todo esto, ¿cómo le va a pegar a la Argentina, a tu juicio? Bueno, primero con la humildad del caso, siempre aclarar lo mismo, que uno trata de intuir, uno trata de basar en la experiencia, pero no tengo nada claro, ¿no? Que no es que sepa lo que va a pasar. Obvio. El segundo punto es, primero, por suerte, por ahora, por suerte, y allá sobre el final del mercado, la verdad es que se calzaron, de hecho el petróleo quedó para abajo, la mayoría de los activos mundiales, y me guío por los mercados, así como el petróleo subió mucho la semana anterior, 10 dólares de 80, 90, como previendo, porque Irán amenazó a que iba a atacar, como esperando lo que pasó, y le hago caso a los mercados, no está previendo una escalada, eso es el punto. Pero bueno, esto es impredecible, somos humanos, y un error humano o una reacción humana puede cambiar todo esto. Pero por lo menos, eso puede cuadrar en contra también las expectativas de los mercados. Viendo los precios, no es precisamente que se espere un aumento en la escalada de la conflictividad. Si esto sucede, en esa conflictividad, como vos decías, obviamente el de la fuga de la materia aquí no puede ser inflacionario, pero también provoca más recesión, por lo cual, es inflacionario hasta por ahí nomás, es inflacionario en términos de que suba el valor del petróleo, pero va a bajar el valor de otras cosas. Ejemplo, si se viaja menos, si se cierran fronteras, empezás a gastar mucho menos en otras cosas. Después, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, lejos, lejos es el más endeudado del mundo. ¿Qué significa eso? Que no tiene un aliciente muy fuerte a subir las tasas. Y va a bajarlas, como decías vos, pero no veo un escenario de suba de tasas que perjudica finalmente la inversión en América Latina. Y siendo América Latina, Argentina como novedad, y ya creo que es crónico, que no es una casualidad, que no es que es un dato económico, sino lleva varios meses y la proyección de los mejores analistas dicen que Argentina va a tener un superávit energético importante. De tener en la guerra que nos tocó cuando Rusia invadió Ucrania, Argentina era importador neto de energía e importador muy fuerte de gas. Ahora es exportador, o sea, autoabastece. Con lo cual eso no te perjudica, como te perjudicó aquella vez. Al contrario, te diría, la guerra no favorece a nadie, es un desastre para todos. Pero, de suceder, en algún aspecto, vos tenés dos ventajas. Primero, que estás lejos. Segundo, que navegar por nuestros mares para comercializar, teóricamente, es más seguro que por todos los mares europeos. Desde ese punto de vista tenés una competitividad. Los alimentos no creo, no es como en Ucrania cuando pasó, pero por la suba de los derivados del petróleo, es muy probable que también veas, suban las materias primas. O debilidad del dólar, por lo que decías vos antes. Entonces, no creo que en esta foto salgamos mal parados si sucede, y desde la tragedia que es un conflicto bíblico. Es decir, que vos sostenés que los problemas que tenemos son propios, que se deberían arreglar. Obviamente, el cisne negro exterior puede aparecer en cualquier momento, pero que los problemas que tenemos los tiene que arreglar la Argentina siguiendo los planes que ya tenía Caputo. Sí, a ver, Argentina, esto en finanzas se llama beta. Trabaja con un beta exagerado. ¿Qué significa? Que los mercados del mundo correlacionan, todos, todos, con un beta. Los mercados centrales, si el mundo suba un 1%, es muy probable que Europa suba un 1%. Si Estados Unidos baja medio por ciento, es muy probable que los mercados desarrollados bajen medio por ciento. Ese es que correlaciona con lo que está pasando en el mundo. Argentina también. Viste que en los últimos tiempos hemos visto una mega suba de bonos. Y vos decís, ¿qué fue? Ah, todo mérito del gobierno argentino. Porque sí, hay parte del orden fiscal, pero gran parte también es que si yo te muestro todos los bonos de todos los países del mundo, todos subieron. Argentina subió más. Porque cuando el mundo sube, Argentina sube más. Y cuando el mundo baja, Argentina baja muchísimo más. Y yo te digo, mirá, pero los bonos cayeron esta última semana. Sí, igual que todos los argentinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tuvo riesgo inflacionario, o se agotó la baja de la inflación, entonces muchos esperan que nos bajen tanto la... que ya no baje tanto la tasa, o que se demore el proceso de baja de tasa. Por lo tanto, nos va como les va al resto del mundo. Con un beta distinto. O sea, con una exageración. Si el mundo mejora, Argentina va a mejorar mucho más, porque es mucho más barato. Si el mundo empeora, Argentina le va a pegar, porque, como dice la gran frase de Mark Twain, cuando baja la marea y te das cuenta de quién se va a llevar. Dicho esto, obviamente dependemos mucho del contexto interno, donde vos ves una macro que se va ordenando, pero tiene un límite, que es la recesión de la micro. Entonces, no podés desatender eso. Y eso está por base, ¿no? Todavía no hay nada de respuesta. Claudio, un tema financiero, pero que también impacta en la economía real. Hay críticas, el propio mercado lo hace, y el Fondo Monetario ni te cuento, del que el clórum pega argentino 2% todos los meses contra la inflación. Evidentemente, retrasa el tipo de cambio. ¿Te parece que esto merecerá alguna corrección, no digo inmediata, pero a qué juega el mercado? ¿La ven o la ven lo inmediato? No sé, depende la orientación con la que vea. Hoy tenés, mientras tengas que esté poco cambiario, hoy tenés, naturalmente, más vendedor que comprador. No es un tema de que esto lo está forzando el gobierno, lo que pueda. Vos tenés que, mientras que tengas importaciones limitadas o recesión como empresa tendencia argentina, y bueno, ahí no vas a tener otra cosa que balance a comercial muy positiva, con lo cual el exportador es más grande que el importador, la gente no llega a fin de mes, con lo cual tenés más vendedores individuales que compradores, el saldo turístico todavía está a favor por la época del año, con lo cual tenés también entrada de dólares por ahí, y por último, el especulador, que también forma parte de los precios, tenés más. No veo mucha gente endeudándose en pesos para comprar dólares. Si veo los segundos, vender dólares para posicionarse a tasa de interés. Por lo tanto, este tipo de cambio no es artificial. Es artificial porque hay un cepo y porque tengo limitados algunos pagos de importaciones. Pero eso lo diste con un bono, con el Bopreal, estiraste esos plazos para adelante. Con eso creo que es el valor, el tipo de cambio del mercado que tenés hoy, ni más ni menos. Dicho esto, empezaron a liberar ciertas importaciones para pymes, empezaron a regularizar. Yo no creo que sea bueno tampoco que tengas un salto cambiario, porque en el fondo vos estás pidiendo la gestión y la credibilidad en que la inflación sea decreciente. Y para eso, para que vos percibas y puedas poner precio y pueda haber crédito, querés ver un dólar estable. Y después, caro o barato, depende con qué tipo de economía compare. Yo entiendo que hoy todos me dicen que la Argentina está en dólares porque mirá, te comparás lo que vale la ruta afuera. Y eso es verdad. Pero tiene que ver con la baja de la productividad o de nuestros ingresos. Y Argentina, si la miro en toda la historia, en todos los procesos históricos, generalmente tuvo un tipo de cambio, porque nosotros exportamos materia prima e importamos bien exterminados. Con lo cual, no sé, yo creo que sería más problemático hoy devaluar más rápido para la inflación. Mirá, te lo pongo en estos términos, mucho más fácil. Que están, cuando vos ves a los principales economistas argentinos, yo soy solo licenciado en la administración, cuando mirás a los principales economistas argentinos, no sé, el otro día estaba mirando un gráfico de Marina Poyeta, de Melconian, que van llevando y van explicando que la última vez que tuviste precios estables, libres, fue en el 2018. Tenías un tipo de cambio que se movía libre, tarifas ya no subsidiadas. Con lo cual, precios de referencia para tener en cuenta. Desde este momento, desde la última vez que tuviste precios libres, y los precios eran el libre juego, la oferta y la demanda, la inflación fue del 2.800%. Pero tenés bienes como alimentos, como ropa, como autos, que subieron entre 3.000 y 4.000%. Y tenés otros, como servicios, colegio, obra social, un montón de servicios que subieron a un ritmo del 1.100, 1.200%. ¿Qué está pasando ahora? Equiparás. Está subiendo mucho más servicios y bajando alimentos, bajando materiales de la construcción, incluso autos. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque estabilizaste el tipo de cambio. Los de arriba del gráfico que te estoy diciendo, todo se ajusta más a un tipo de cambio. Los de abajo es más servicios. Bueno, si vos, encima que tenés que actualizar servicios para bajar el déficit fiscal y bajar subsidios, o sea, el esfuerzo que estás haciendo por pagar más tarifas, le agregás una devaluación del tipo de cambio, a mí me parece más complicado. Seguro. Claudio, te tengo que dejar porque estamos ya a punto de llegar a las 9 de la mañana, pero ha sido muy rico todo lo que nos has contado. Te mando un gran abrazo y te agradezco, como siempre. Al contrario, un abrazo enorme. Hablábamos con Claudio Suchovic, un hombre del mercado, alguien que es conocido por su presencia televisiva. Nosotros tenemos la suerte de conocerlo a Claudio desde hace muchísimos, muchísimos años, inclusive hemos trabajado con él. Pero bueno, la opinión de Claudio es totalmente valorada por el mercado y nos parecía más que importante tenerlo hoy en el programa.